¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. El día de hoy les traigo un video que una chica me pidió que hiciera un maquillaje japonés con un maquillaje coreano, pero solamente ojos nada más. Así que vamos a empezar. Yo les voy a explicar o les voy a decir de la manera que yo sé. No soy experta en esto, pero yo les voy a enseñar a lo que yo veo, cómo es. Así que bueno, vamos a comenzar. Estoy para esto, acerqué un poquito a la cámara. Estoy con el rostro limpio, limpio ahorita. Así que bueno, en un ojo voy a estar realizando el maquillaje japonés, que lo voy a estar haciendo en este. En este y el maquillaje coreano, Ulzancro, ¿cómo le llaman? Ulzancro, ¿verdad? Le voy a ponerlo aquí en este ojito. Así que bueno, vamos a comenzar primero eligiendo un lente de contacto. Los lentes de contacto son importantes en este caso, en el maquillaje japonés. Yo les voy a hacer como el clásico dramático. Y para esto vamos a elegir unos lentes de contacto. Yo voy a estar utilizando este de aquí. Pero tengan mucho en cuenta que los lentes de contacto de los que usan las japonesas, siempre son de 14.0 o de 14.5 o de 15. Bueno, eso hace que el iris de nuestro ojo se vea muchísimo más grande, ¿no? Entonces mientras más grande, mejor porque se van a ver súper ojonas. Aunque tal vez sea un poquito incómodo ponerlos. Pero bueno, vamos a poner este lente de contacto que es de la marca Twinkle Eyes. Es de solamente 24 horas. Este lente de contacto no luce tan grande, pero sí es grandecito, supuestamente. Es de 14.5 y sí viene a ser, como decir, más grande, ¿no? Así que bueno, en el otro ojo no lo voy a poner porque quiero que sea como que más natural. Y la verdad, pues yo quiero hacer como que el japonés, el clásico así súper dramático y eso, que a mí me encanta mucho. Bueno, vamos a empezar primero con un corrector o un primer para los que hemos puesto... Ay, espérame que mi cabello está húmedo y está que me moja la espalda. Bueno, vamos a usar... ¡Ay, Dios! Ya que tenemos nuestro corrector, como pueden ver aquí yo tengo mi corrector. Las cejas las voy a hacer después. Bueno, vamos a estar usando una sombra que sea como transición o como esta. Esa de aquí. Y vamos a hacerlo aquí, ¿ok? Vamos a tomar en cuenta que tengo el ojo abierto. Así. Vamos a formar como una OV. ¿Vean? Entonces, de esta manera al marcar esta parte, así que tu mirada, a la hora que tú abres los ojos, se luzca más grande. Entonces, el propósito de un maquillaje japonés es siempre hacer el ojo súper grande, ya que ellos tienen el ojo agachadito, ¿no? O sea, tienen así su ojito bien pinchinito, bien jaladito, bien capuchadito, así, ¿no? Entonces, vamos a poner esta sombra. La difuminamos. Porque va a ser nuestro fondo. Ahora, vamos a agarrar esta. Esta nos va a servir muy bien. Vamos a agarrar la misma y vamos a hacer esta conexión aquí abajo. Ok. Estos son mis dos puntos donde yo tengo que enfocarme más para poder agrandar mi ojo. Ok, hay chicas que así se maquillan, o sea, más extravagante. Pero bueno, el color lo tenemos que enfocar aquí. Esto es lo que vamos a hacer para los ojos grandes. Ok, ahora en el maquillaje coreano vamos a centrar este mismo color, pero agarrando poquito producto. Y vamos a ponerlo también igual. Pero como pueden ver, la diferencia es que no lo voy a extender tanto como en el otro. Este sí como que más pegadito a lo que es la cuenca. Así. Como que más ovaladito. Este no es como un acabado en V. Ahora el que estoy utilizando es de la paleta de Too Faced. Vamos a agarrar un poquito de sombra negra y la vamos a centrar en la orilla. Pero fíjense una cosa, que esto lo que vamos a hacer es jalarlo un poquito más hacia afuera. O sea, el acabado no va a ser como normalmente nosotros los latinos, hacemos así. Vamos a jalarlo más. Hasta donde vamos a estar realizando el delineado que vamos a hacer. Como ya saben, estos delineados son así más agachados. No es con la colita así bien arriba. Vieron así, algo así. Y la sombra así extendida, un poquito más hacia allá. Y esta parte está manchada, no se preocupen. Como les digo, esta parte sí hay que alargarla de esta manera. Entonces para eso yo estoy utilizando una sombra oscura. Para poder jalar un poco y agrandar muchísimo más el ojo. Un poco de sombra negra, de esta manera. Así. Solamente vamos a eliminar esta partecita de acá. En esta parte lo que vamos a hacer es agarrar la sombra oscura y vamos a pasarlo aquí abajo. Vamos a juntarlo con este color que hemos puesto aquí en la orillita. Pueden ver acá. Y vamos a juntarlo junto. Como hemos dejado huella ya con el color café que hemos puesto primero. Entonces eso nos va a servir como una guía. Lo voy a poner como una guía aquí. Entonces lo que hacemos es pasarlo encima. Ok. Así. Ahí. Entonces de esta manera lo que hacemos es que nuestro ojo luzca más redondo y más largo. Porque mi ojo termina acá, pero vamos a hacerlo como si terminara por aquí. Entonces esto nos va a ayudar a que el ojo sea más grande y tipo anime. Como les gusta bastante a las japonesas realizar los ojos. Lo que hacer es ponerle una sombra un poquito brillosita que es la mayoría que a veces usa. Unos colores muy perlados, cositas así. Y voy a utilizar un rosita perlado. Y lo vamos a aplicar aquí. Sombritas muy bajitas. Ok. Muy bajitas las sombras. Bueno, es lo que yo veo. Vamos a iluminar un poquito el lagrimal. Y voy a jalarlo hacia la parte de abajo también. Como vieron acá, sí. Ok. Agarro nuevamente la sombra rosadita que agarré al párpado. Y vamos a aplicarlo aquí. Para que resalte esta partecita del lagrimal. Ok, en esto sí no vamos a poner demasiada sombra ni nada por el estilo. En japonés voy a poner unas sombras entre doraditas. Algo así porque las japonesas utilizan muchos de esos tonos. Y pues vamos a utilizar de esta paleta las sombras medias doraditas que tiene aquí. Y vamos a aplicarle acá. Hay otros tipos de maquillaje que utilizan las japonesas. Que como les digo, hacen que se les vea muy marcado las bolsas de los ojos abajo. Y la verdad, eso a mí no me agrada. Porque ahí se les ve súper raras. Se les ve demasiado raras a ellas. Vamos a poner un color un poquito más clarito. Y vamos a difuminar. Pero aquí, como pueden ver, estoy haciendo como un degradé. Y vamos a centrar una luz. Que es lo que es importante para que el ojo luzca más abierto. Ahora, de este color claro que hemos puesto, vamos a utilizar un poco más y lo vamos a aplicar aquí. Esto nos va a ayudar a que, miren, esta parte se ve más pequeña y esta parte más grande. Entonces, esto va a comenzar así y se va a agrandar de aquí nuestro ojo. De esta manera. Ahora, en el maquillaje coreano, voy a centrarlo acá. Porque yo quiero que la parte de aquí se vea más chiquitita. Ok. Voy a agarrar un poquito de sombrita café. Y vamos a centrarlo aquí abajo. Pero una cosita que es y no es. ¿Vieron? Japonesas no realizan mucho difuminado, chicas. Las japonesas no son como andan a la perfección con los maquillajes como nosotros queremos. Siempre queremos que los dos ojos luzcan perfectos y todo eso. Ellas utilizan a veces esa cinta que se ponen en los ojos y aún así se maquillan encima. Ya ustedes sabrán que ahí el maquillaje no luce nada perfecto. Nada perfecto a la hora que tú cierras los ojos. Así que, pues, yo a mí no me agrada verme. No me gustaría tener que hacerme eso. Y que cada vez que yo cierre mi ojo, luzca totalmente raro. Eso no me gustaría. No, hay que verlo. Ahora voy a utilizar un delineador. Vamos a hacer el delineador. El delineado que vamos a realizar acá, como ya saben. Vamos a hacer el delineado más largo. Lo pueden hacer incluso más gruesito. Yo en este caso lo voy a hacer más gruesito. Pero como vieron acá, la sombra yo la alargué. Entonces vamos a alargar el delineado. Hasta ahí. Más todavía. Entonces de aquí ya solamente vamos a rellenar. Pero la colita no puede ser como que hacia arriba, como nosotros hacemos en nuestro maquillaje. Son unas colitas tristonas. Así, hacia abajo. Ahora puedes hacer también otro detalle aquí. Marcarle bien pegadito a las pestañas. También. Y lo puedes rellenar un poco como delineando también abajo. Esto le va a poner más drama todavía. ¿Vieron? Ahí. Como pueden ver, así. Ahora, en la parte de acá sí vamos a hacer un pequeño rabito. Así. En el ojo de aquí vamos a hacer también, pero lo vamos a hacer más delgadito. Y más hacia adentro. Vamos a hacer un delineado muy delgado. Ahora vamos a pasar por la máscara de pestañas. Chicas, ahora antes de pasar la máscara de pestañas voy a poner un lápiz. Y este lápiz lo que vamos a hacer es ponerlo, como vieron que delineé aquí, entonces vamos a delinear la parte de acá del lagrimal. De la mitad de nuestro ojo. Y vamos a jalarlo. Pero, como pueden ver, la conexión la vamos a hacer con el inicio de la sombra negra. Aquí. No vayan a hacerlo, vayan a continuar acá. Así. De esta manera. Vamos a ver, ahí estamos, vemos la diferencia que ven ahí. Ahora recién voy a pasar la máscara. Solamente un poco aquí por arriba. En la parte de acá sí voy a pasar este máscara. Porque en el otro ojo, por las puras, voy a pasar tanta máscara porque no se va a notar. Entonces aquí sí. Ok, vamos avanzando. Bueno, ahora lo que vamos a hacer acá, antes de poner máscara aquí abajo, vamos a poner las pestañas aquí arriba. Las pestañas sí utilizan bien dramáticas. En este caso, pues, utilizan más esas pestañas que son así bien abiertas. Utilizan bastante para que los ojos luzcan más llamativos, claro, y más abiertos todavía. Para que se vean, luzcan mucho más grandes. Voy a usar estas de acá. Que son las que yo junté, estas de Luxe Lush. Ok. Vamos a utilizar esta. Es más dramática. Ahí está. Ahí ven. La pestaña la estoy pegando más hacia afuera que hacia adentro. Voy a darle unas pequeñas apachurradas. Vamos a apachurrar un poco. Bueno, ahí. A mí siempre me encantó hacer estos tipos de maquillajes japoneses. Bueno, de esta manera. Ahí tenemos un ojo grande. Ahora, en esta parte de abajo, vamos todavía a maquillar la piel porque no está maquillada la piel. Ahora, en esta parte sí voy a cambiar un poquito el delineado para hacerlo más asiático. Este, vamos a engordar un poquitito esta parte de acá. Para que se vea más asiático. Ok. Bueno. Vamos, este, voy a... Bueno, en este caso las chicas estas asiáticas utilizan mucho lo que es este BB Cream. Yo no uso BB Cream porque no tengo la piel tan clara. Entonces yo me vería como un fantasma si utilizo algo de las BB Cream. Ahora, vamos a poner una sombra bien brillosita. Voy a utilizar la de Doll Station, pero vamos a ponerla después. ¿Qué pon? Que vamos a poner la base. Así que, pasé mi primer y pasé mi base. Yo utilizo la de Can Make y utilizo la de E.L.F. Bueno, este, pasé un poquito de base incluso encima de mi ceja para hacerla un poco más clara. ¿Vieron? Voy a utilizar un poco de corrector. El corrector lo vamos a utilizar, este, más en la parte de aquí adentro. Para afinar un poquito la nariz. Y vamos a hacer este pequeño, esta pequeña línea. Y esta línea la vamos a continuar hasta la frente. Así. Tapamos los labios. Que yo no quiero que se vean mis labios esta vez. Bueno, ahora sí. Difuminamos. Esta es mi brocha favorita. La de Lour. El polvito que voy a estar usando. Este es el de MAC. Perdón. Déjenme que me vean. No veo. Voy a revisar sombra. El bronzer solamente lo voy a utilizar como contorno. Solamente alrededor. Sin hacer un, este, como que para los pómulos, así como normalmente lo hago. Así alrededor. Y esto es lo que nos va a ayudar a crear una sombra alrededor y a afinar un poco más el rostro. Ok. Vamos a realizar las cejas. Y yo para esto voy a estar utilizando una peluca porque el cabello lo tengo húmedo. Y vamos a utilizar cualquier sombrita que sea en tonos cafés claros. Y vamos a rellenarlo. Ellos sí no se hacen las cejas así como nosotras. Que marcamos así un montón y eso. Utilizan más sombras. Utilizan tinta. Pero a veces sí he visto que se las hacen un poco gruesas. Pero bueno. Así más o menos lo voy a hacer. Igual para la otra. Más o menos igual creo yo. Tienen algo de igual acá. Voy a hacer un poquito más delgada. Ya que el maquillaje es mucho más sencillito que el otro, claro. Yo cuando vine acá a Japón la verdad a mí me encantaban mucho los maquillajes. Esos japoneses. Y yo... Ahí fue cuando empecé a utilizar pestañas bien gramáticas. Y yo me sentía súper súper extraña. De verdad me sentía bien extraña. Utilizando esas pestañotas. Solamente peinamos. Ahora me voy con las pestañas inferiores. No les voy a poner este... Pestañas postizas. Pero en el caso de que ustedes quieran, claro que lo pueden hacer. Ellos se utilizan bastantes pestañas postizas abajo. Pero si no tienes, puedes utilizar unas pestañas que sean para arriba. Y simplemente las volteas. La brochita, perdón, la sombra brillante, esta que es de... De aquí. De... De Joll... De Joll Session. Y vamos a ponerlo acá. Espérame que las vea cerca. A lo mejor. En esta curvita. Esto nos ayuda a que Esta parte resalte muchísimo más Porque eso es lo que ellas hacen Poner bastante luz En la parte más de acá Algo así Que se ponen en la parte de la nariz Por ejemplo Algo así Se ponen acá Y lo pasan así hacia arriba Se dan esa luz aquí Pero bueno, yo estoy haciendo ya más esta parte Más como japonés, algo así Acá como que siempre va a ser más útil La rubor Y este sí Vamos a ponerle un poquito más En japonés voy a utilizar Esos labiales que utilizan tipo piel Bien piel E incluso le voy a poner Un poquitito de Corrector Ahora en este Voy a utilizar un poquito Estaba arruinado mi labial Pero A verla acá Ahora voy a agarrar La misma brocha Y lo voy a hacer De adentro Hacia afuera Chicas Eso haría todo por hoy Este es más o menos Lo que yo encuentro De diferencia Acá es más natural Rubor No se pone tanto Iluminador Bronze Así como nosotros Utilizamos Y los ojos son más Naturales Y yo le engordé un poquito Hice un poquito grueso Esta parte Para que se levantara Un poquito esto Y de ahí nada más Si ustedes quieren poner Pestañas postizas Lo pueden hacer Pero yo quise tratar De hacerlo Clásico o algo así Por ejemplo El más natural Es lo que quise realizar El día de hoy Acá las japonesas Utilizan bastante Un color muy bajo Que es para que Los ojos Luzcan más Que los labios En este caso Ellos Un mosquito Y bueno Este es más o menos Chicas del video Que me han estado pidiendo Unas cuentas chicas Me pidieron por privado Que les hiciera Pues un maquillaje Japones Y un maquillaje Coreano La diferencia Más o menos En que se encuentra Aunque ya ahorita No utilizan mucho En estos maquillajes Pero A mi me fascina Y he visto en algunas Otras chicas Que si Aún lo siguen usando Así que chicas Esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado Y si te gustó No te olvides Regalamos dedito arriba Aquí abajo En la cajita de información Me puedes dejar También tu otra petición Que ustedes gusten Aquí abajo Me la van a dejar Y yo después Lo voy a estar leyendo Así que chicas Esto ha sido todo por hoy Y les mando un besito Bye bye Chau Chau